Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de susurros jurídicos. Hoy contaremos con Yolanda, con Mar, con JR y conmigo, con Guillermo. Nos vamos a entretener repasando los mandamientos del abogado de Coutuá. Nos vamos a entretener exponiendo qué es lo que nos molesta. Vamos a hablar de nuestros estudios, de nuestros pensamientos, de nuestro trabajo, de nuestra lucha, de nuestros valores. Pero también vamos a hablar de lo que nos ofende, de lo que nos humilla, de lo que nos hace sentirnos mal y que los clientes nunca deberían hacer. No porque no puedan, sino porque realmente es un desvalor hacia lo que hacemos. Es una ofensa hacia nuestro trabajo. Sin más, Mar, te voy a dar paso para que inicies tú la lectura de los mandamientos. Buenas noches, ante todo. Aquí estamos de nuevo encantadísimos. Bueno, empiezo leyendo el primer mandamiento del decálogo, que nos dice, y nos dice a todos los abogados, estudia. El derecho se transforma. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Yo creo que es indudable. El estudio en nuestra profesión, ahora me diréis vosotros lo que opináis. Porque yo entiendo que el estudio en nuestra profesión es la comida, es el oxígeno, es la bebida. Si no estudiamos, no hacemos nada. Tú puedes vender tu servicio, pero al final si no te encierras y estudias el asunto del cliente que te ha entrado, porque nunca hay dos asuntos iguales, si no lo estudias, pues eso, serás cada día un poquito menos abogado. Además, es que tenemos que tener en cuenta que el derecho se ejerce y es una profesión que cambia constantemente. Y desde que estudiamos el derecho en la facultad, las leyes han cambiado sustancialmente. Tenemos que ir estudiando día a día, cada vez que se va apareciendo una nueva ley, interpretando no solamente las leyes, el contenido de la ley, sino la jurisprudencia que interpreta esa ley. Y eso va a ser de por vida. A mí cuando me colegié, mi maestro, cuando entré a un despacho a aprender, lo primero que me dijo, dice, has entrado en una profesión que no vas a dejar de estudiar toda tu vida, toda tu vida. Y llevo más de 22 años colegiado, ejerciendo el derecho. Y yo creo que no ha habido un solo día que no haya estudiado y que no haya visto alguna cosa nueva. Y así seguiremos. Es que además, yo lo he percibido, la formación es poder y la formación es seguridad. Cuanto más formado y más control tienes sobre la información que manejas o el conocimiento de las leyes, la información del procedimiento que tienes, más seguro y menos estrés tienes. Porque alguien más seguro te libera. La tranquilidad que tienes al enfrentarte a los demás es enorme. Pero vamos, el primero. Yo creo que, Mar, como lo has hecho muy bien en el primero, vas a leernos todos. Y nosotros vamos comentando y vamos hablando de círculos, si te parece. Magnífico. Yo una mandada, yo encantada de la vida. El segundo, el segundo de los mandamientos, nos dice Couture que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Que duda cabe. Y yo recuerdo que cuando estudiaba, cuando tenía veintipoquitos años, esta era la parte que más miedo me daba de la profesión. Porque yo decía, estudiar depende de ti. Pero saber acertar con las estrategias, digo estrategias en los casos, digo estrategias en los despachos, digo estrategias en sí, en la profesión. Eso es lo verdaderamente complicado. Yo pensé que eso lo traíamos innato o no. Con el tiempo te das cuenta que no, que aprendes a pensar. Te rijas en la rama que te rijas, acabas pensando. Y a mí yo creo que además es una de las partes que más me gusta. El pensar, pensar. Porque estudiar me siento y me lo estudio. Pero el pensar y crear a mí me encanta. Va, vosotros. El pensar es una maravilla. Yo siempre recuerdo, mi madre me encontraba por casa aislado y me decía, ¿qué haces? Y yo, pensar. Con lo cual, a mí me costaba más estudiar. Pero el pensar nunca me ha costado. Y realmente es lo que te hace meditar sobre los asuntos. Es donde gozas. Es donde estás disfrutando de la estrategia. O sea, yo hay veces que cuando estoy pasando, yo creo que me conté en el programa, cuando paseo el perro, me estoy inventando los interrogatorios. Y muchas veces, si voy solo, voy dándole vueltas al juicio de dentro de dos meses. Y hay veces que luego llegas al juicio y de pensarlo, te salen automatizadas las preguntas. Que dirás, ¿qué tontería? No, pero has meditado tanto, has imaginado tanto la situación, has analizado todos los puntos de tantos puntos de vista distintos, que ese pensamiento realmente tiene un fruto muy potente después en las vistas, sobre todo. Y en la elaboración de las demandas, también. Claro. Es que no solamente, no consiste solamente en saber las normas, en estudiar el derecho, las normas, cuáles son, sino en saber aplicar el derecho, saber aplicar las normas, saber cómo hay que aplicar esa norma, cómo hay que buscar una línea, por ejemplo, de defensa, un ámbito penal, qué línea de defensa aplicar, qué normas nos van a favorecer para los fines que perseguimos. Y todo eso se hace pensando, como dice Couture, ¿verdad? Estamos teniendo, más estar riendo, porque hemos discutido si es Couture, Couture o Couture. Entonces, cada uno lo va a llamar a su manera, que lo sepa. Yo lo digo en canciano. Bien dicho, bien dicho. Me parece magnífico. Era Uruguay, aunque parece que la gente... Sí, pero el apellido no era Uruguay. Yo simplemente sea francesa, ¿no? Por el apellido. Pero bueno, siendo uruguayo, siendo hispano, pues Couture. Venga, por cierto. Nos vamos con el tercer mandamiento que nos dice... Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Así es. Nosotros somos los primeros en la línea de fuego de la justicia. Nosotros somos los que con nuestro trabajo recibimos a la persona que quiere ejercer unos derechos. Y nosotros, con nuestro ardua fatiga, con nuestra ardua fatiga, conseguimos transformar las ideas, los pensamientos y los intereses de ese cliente en instrumentos legales para que se lleven a cabo. Es un trabajo, y todos los que nos dedicamos a ello lo sabemos, que no está pagado. No está pagado porque un abogado no tiene horas, no tiene días, no tiene fiesta y no tiene enfermedades. No sé qué opináis vosotros. Clarísimo. Sí, es así. Nosotros, el cliente, cualquier cliente que tengamos en el despacho, ¿qué es lo que busca? Busca justicia. ¿Cuántas veces nos han llegado y dicen, yo quiero justicia? En efecto, buscan justicia, buscan su justicia. Y nosotros somos los instrumentos para conseguir esa justicia, para defender esa postura ante los tribunales, para llegar a esa justicia. Por lo tanto, nuestro trabajo es un elemento, un instrumento fundamental para ejercer un derecho fundamental que es la tutela judicial efectiva y, por lo tanto, es muy necesario. Y, sobre todo, no hay atajos. Es decir, si quieres llegar a ganar asuntos, tienes que trabajarlos. Y el que no los trabaja, no los gana. Yo creo que es un mandamiento básico que lo tenemos muy asumido, yo creo que todos. Cuarto mandamiento. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, luchar por la justicia. Yo, este mandamiento, creo que no voy ni a opinar. Os lo voy a dejar directamente a vosotros porque yo no sé hasta qué punto, desde la abogacía, luchamos por la justicia. Luchamos por la justicia, pero siempre, o casi siempre, luchamos por la justicia de una parte, que igual no es la justicia de todo el mundo. Entonces, yo directamente en este os paso la pelota y ahí la tenéis. Lo que dice Couture es que hay que luchar, dice nuestro deber como abogado, es luchar por el derecho. Pero, ciertamente, nosotros lo que buscamos es la justicia y, como hemos señalado antes, el cliente busca su justicia, busca su posición. Entonces, claro, lo que te dice al final, Couture, es precisamente que cuando haya un conflicto entre derecho y justicia, lucha por la justicia, por lo que tú crees que es justo. En este caso, si nosotros defendemos la postura de nuestro cliente, entendemos que hay que luchar por esa postura, incluso cuando esté en conflicto. ¿Y si tú piensas que no es la justicia? ¿Y si tú piensas que el interés de tu cliente no es el más justo? ¿Qué haces? ¿Como abogado estás obligado a defenderlo? A ver, yo como abogado tengo, desde el ámbito privado, desde luego tengo la posibilidad de no aceptar aquellos asuntos que no quiere aceptar. Bien, porque tenga un conflicto personal, moral, conmigo y, por lo tanto, pues no lo acepto. Desde el ámbito del turno de oficio, bueno, si estoy obligado a llevar algún asunto, por ejemplo, no tengo ningún problema en llevarlo. Pero, ciertamente, si yo tuviese un conflicto interno en un asunto, pues prescindiría a llevar ese asunto. En primer lugar, porque no estaría haciendo un bien para mi cliente a llevar ese asunto, ya que no tendría la convicción para defenderle. ¿Tendría una buena defensa? No, claro, lógico. Y haría lo que pudiera, pero no tendría una buena defensa. Entonces, no lo defendería. Yo creo que siempre que defiendo un asunto, estoy luchando por la justicia. Porque, al final, la palabra conflicto es la clave. La palabra conflicto nos obliga a perder el tiempo en el conflicto y no en la defensa. Es decir, si estamos planteándonos defender o no defender, ya estamos perdiendo el tiempo o no ganándolo. En muchas películas lo hemos visto. El conflicto de la defensa. En la serie se ve mucho. En la mayoría de las series hay momentos en los que hay un conflicto real entre si deben defender o no defender, si deben denunciar o no denunciar. Pero, bueno, seguimos con el siguiente, Marc. Seguimos. Seguimos con el quinto mandamiento. Sé leal. Leal para con tu cliente, que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices. Y que, en cuanto al derecho, alguna y otra vez debe confiar en el que tú le invocas. Este mandamiento a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo creo que resume la de ontología profesional. Dicho eso ya, poco más hay que decir. Las reglas hay que mantenerlas. Todos tenemos que jugar con las mismas reglas, tanto para los adversarios, como para nuestros clientes, como para el juez. Eso es principal. Estado de derecho y de ontología. Ciertamente. Son las bases del código de ontología de la abogacía, que además nos rige en nuestro quehacer diario. La lealtad para el cliente. Empezamos, por supuesto, con nuestro trabajo, con nuestro derecho al secreto profesional, con nuestra implicación para con su causa, la defensa de su causa. En el ámbito del adversario, pues muchas veces tenemos que tener en cuenta que el adversario, hablando de un compañero o una compañera que esté en estrados enfrente, está defendiendo simple y llanamente una posición. Y yo he de decir que, lógicamente, con mis compañeros y compañeras, me llevo muy bien. No tengo ningún conflicto con ellos y defienden vehementemente cada uno. Defendemos vehementemente nuestra posición jurídica en estrados y después salimos y somos, pues muchas veces nos vamos a tomar las copas o la cerveza o lo que sea. Cosa que, además, hay veces que los clientes no lo entienden. Dicen, si te he visto con el abogado o la abogada contrario. Hombre, es amigo mío. ¿Qué es amigo tuyo? Sí, claro. Hay gente que no lo ve. Hay gente que no lo entiende. Hay que explicarse. Hay que explicárselo. Es como cuando salen los políticos en las cortes, que se están dando puñaladas traperas y después están tomando algo. Dicen, pero ¿cómo es posible que Pablo Iglesias y Rivera estuvieran tomando un café en la cafetería del Congreso si hace diez minutos antes se estaban apuñalando de nada? Pues así es la vida. En el plano político lo llevan así. Nosotros, en el plano jurídico, defendemos con vehemencia, siempre con cortesía, siempre con respeto hacia las posiciones y hacia el compañero. Pero después de eso, pues salimos de allí y sin ningún problema. Y después siempre hay que ser leal, por supuesto, con el juez. Al igual que el juez debe ser leal contigo, porque aquí estamos todos en un mismo plano. Si bien el juez es de la actividad judicial, la lealtad es de doble sentido. Es fundamental. Siguiente. El sexto mandamiento nos dice, tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Un poco lo que comentaba José Ramón. Siempre pensando que el de enfrente tiene su verdad, que defiende su postura. Ni tú tienes la verdad absoluta, ni el otro puede tenerla. Y aunque pienses que tú la tienes, que la tuya es la absoluta, hay que respetar que el otro piensa que la suya es la totalidad absoluta. No sé. Willy, ¿tú qué piensas? Yo pienso que la tolerancia es uno de los valores supremos. Pero el problema de no tolerar te lleva a la obfuscación. Y la obfuscación te nubla la mente. Y al final provoca que no puedas hacer una defensa racional. Entonces yo creo que la tolerancia es básica para poder ejercer bien cualquier derecho de defensa de tu cliente. Si no eres capaz de admitir los criterios o los planteamientos del compañero respetándolos con esa tolerancia, no vas a poder defender claramente al tuyo. Eso es lo que yo pienso, es mi idea de lo que era la tolerancia. No sé, JR. Estoy en la misma dinámica, como no puede ser de otra forma. La verdad es que no hay verdades absolutas. Eso para empezar. Como no hay verdades absolutas, yo eso lo veo habitualmente cuando estamos en juicio y hay diferentes testigos que relatan de forma diferente un mismo hecho. Están los tres testigos delante de un asunto penal y están delante y uno te lo relata de una forma, otro de otra y otro de otra. ¿Están mintiendo alguno de ellos? No, no tienen por qué mentir. Cada uno está contando sus verdades de su perspectiva. Bueno, pues en el ámbito de la defensa jurídica es exactamente igual. Mi verdad jurídica la defiendo con vehemencia, pero es mi verdad. Y hay que tolerar y comprender que hay otras perspectivas que mantienen otras verdades. Para eso después, a base de la prueba que se practique en el juicio, habrá una tercera persona o unas personas, que serían un juez o un tribunal, que serán los que precisamente determinen cuál es la verdad que estima la gente. Yo creo que hice referencia hace unos meses al libro de Calamandré, que hablaba exactamente de lo mismo. Es decir, tres pintores pintando un mismo paisaje y los colores eran distintos el paisaje. Al final, los testigos nos pasa exactamente lo mismo. Y nosotros incluso como abogados vemos las cosas de maneras diferentes y por eso tenemos que tolerar. El siguiente, Mar, te toca. Siete. El número siete dice, ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ese también lo ha nombrado antes Guillermo, también lo ha estado diciendo. Trabajo, trabajo, estudio, estudio. Y para esas cosas, qué duda cabe. Hace falta tiempo y hace falta paciencia. Los procesos o los procedimientos o los asuntos que intentan llevarse corriendo, al final no salen bien. Cada cosa tiene su tiempo, su estudio y su trabajo. O sea, que esto es un poco más de lo mismo. Los que no tenemos paciencia, tenemos un poquito más de problema con el número siete. No sé qué pensáis. Sí. ¿Por qué aguantamos todos hasta el día de gracia? Porque tenemos que quemar los plazos con esa paciencia. Sí, sí. No, no. Pero es lo de la paciencia. Es decir, los plazos están... Cuando se meten con nosotros por el cumplimiento de los plazos, es que necesitamos esa paciencia y luego esa adrenalina de que se nos acaba el tiempo. Pero todos quemamos el plazo y quemamos nuestros tiempos para que después de cumplirse el plazo nadie pueda decir que no lo hemos dado todo hasta el último minuto o que no nos ha surgido ninguna idea antes de terminarse el plazo. Esa es la cuestión. Es que muchas veces apuramos y damos vueltas sobre el tema. Yo tengo un escrito, de hecho, por ejemplo, tengo hoy mismo un escrito ya terminado. Y no lo he presentado hoy porque mañana voy a darle otra vuelta. Y podría haberlo presentado hoy. Y probablemente, a lo mejor mañana no nos reforme, pero le voy a dar otra vuelta. Y seguramente, pues mirando, a lo mejor vea alguna cosa incida o no. Pero por eso mismo esa paciencia es la que hace que lleguemos más allá. 8. Mandamiento número 8. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana. En la justicia como destino normal del derecho. En la paz como sustituto bondadoso de la justicia. Y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Yo creo que este mandamiento es que no hace falta ni comentarlo. Palabras más bonitas no puede haber. O sea, lo suscribo del principio al fin. Si nosotros, como abogados, no creemos en el derecho, la libertad, la paz y la justicia, y no luchamos cada día en cada asunto por ello, pues mal dirá la sociedad. Porque yo creo que somos el baluarte de la defensa de todos estos valores que acabo de nombrar. Hay una película de Kenneth Branagh que hace de sacerdote y se me quedó en una frase. Se enamora de una mujer y casi deja su vocación por enamorar a la mujer. Hay una frase que me pareció muy curiosa. Dice, a lo largo de tu vida, se lo decía otro sacerdote, a lo largo de tu vida vas a perder la fe en muchos momentos. Lo importante es que sigas teniendo voluntad en recuperarla. Todos hemos perdido la fe en la justicia, en el derecho y en algún momento en todo lo que implica ello. Pero enseguida se nos olvida y recuperamos la fe enseguida en el mismo. Entonces, esa es un poco la lectura que yo tengo de este octavo mandamiento. No sé, tú, Jotar, ¿qué querías añadir? Es que es lo que ha dicho Omar. A mí me encanta este mandamiento. Me parece una obra maestra en el sentido de que engloba lo que es el derecho. El derecho es el instrumento que nos damos como sociedad para instrumentalizar la convivencia, para llevar a cabo nuestra convivencia. Y todo ello está en un fondo y es la libertad. La libertad como derecho fundamental, es uno de los derechos fundamentales. Sin el derecho, pues esa libertad probablemente estaría bastante coartada. El derecho nos lo damos nosotros como sociedad para ser libres, para ser libres. Y de ahí que una de las primeras cosas o de las principales cosas que dice Couture es precisamente que sobre todo tengamos fe en la libertad. Sin la libertad no hay derecho, ni hay justicia, ni hay paz. En efecto. Vámonos con el 9. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Este es un mensaje precioso que no solo vale a los abogados jóvenes, yo creo que nos debe de valer a todos los que decimos siempre. Hay quien dice que, creo que además es Óscar Fernández León, decía algo así como si medimos nuestra victoria por el último caso ganado, pues nos estamos equivocando. Mide lo mejor por tu derrota o algo así. No es exactamente la frase tal como la decía, pero desde luego sí que es así. Uno, concluido un asunto, olvídate de él. Yo creo que eso es lo primero que hemos tenido que aprender todos porque nunca concluimos un asunto como nos gusta. Bueno, yo al menos no, no sé vosotros. Pero a mí siempre me queda el y si, o si. O sea, eso es fundamental. Hecho, trabajado, hasta el límite de tus posibilidades, olvídate de él. Y luego, pues, sé consciente de que muchas veces ganamos y muchas veces perdemos. Y ello, independientemente de nuestro trabajo y de nuestros conocimientos, porque hay factores que a nosotros se nos escapan de las manos. A ver qué pensáis vosotros. Yo, hay una cosa. Hay abogados, abogadas que han tenido serios problemas, los conozco, que han tenido serios problemas a lo largo de la carrera profesional, precisamente por no olvidar, como dice Couture. Porque primero se implicaban personalmente en los asuntos, muchísimo. Hacían el asunto personal, suyo, que no es lo mismo que trabajar profesionalmente en el asunto. Yo creo que la forma, corregidme, la forma, al menos yo lo veo así, la forma de trabajar es verlo con cierta perspectiva del ámbito jurídico. Pero si tú haces el problema del cliente, tu problema, al final te llevas el problema a casa y no solamente te llevas el problema a casa con la rayadura de cabeza, es que pierdes la perspectiva jurídica. Hay muchos compañeros y algunos compañeros que han tenido ese problema y al final se hacían bolas y era difícil de que separasen lo que era lo personal de lo profesional. Tanto es así que después, cuando se perdía el asunto, pues lo consideraban un fracaso terrible y una culpabilidad terrible. Si tú has trabajado, has dado todo lo que tienes que dar de sí, has hecho la defensa, lógicamente en todo asunto habrá una parte que gane y otra que pierda, salvo que no se llega a una negociación pactada y en ese pacto todas las partes ganan porque todas las partes han cedido y han ganado. Entonces, es cierto que hay que ver los asuntos con cierta distancia, precisamente para no quemarte así. Y yo tengo una máxima. Cuando gano un asunto, lo cerebro muy poco, tampoco que me alegro momentáneamente, pero no lanzo las campanas al vuelo ni nada. Y cuando pierdo, me cuesta un poco más. Me cuesta un poco más que cuando gano, pero ciertamente, mentalmente, lo que me digo es, has hecho lo que has podido, has trabajado lo que has podido, por tu cliente, por la causa, otra vez será. Yo creo que nos pasa a todos. El ganar lo olvidamos rápido porque además tengo una teoría que me genera debilidad, confianza y me convierte en una persona confiada. Entonces, no me gusta recrearme en ganar nunca. Perder. Cada vez que pierdes, cuesta olvidarlo. Cuando ahí todos tenemos grabados nuestras pérdidas y hay algunas que no son superables. Óscar Fernández León, le escuché en una charla y habló de que estaba prohibido empatizar. Yo creo que tenemos el veneno de las emociones. Los que somos abogados nos emocionamos con nuestra profesión y nos emocionamos con lo que sienten nuestros clientes. Y no empatizar hay veces que es quitarnos una parte de lo que nosotros sentimos por la profesión, que debería estar prohibido, pero es quitarnos un poco el corazón de lo nuestro. Yolanda, que estás por aquí, cuéntanos. Sí, que digo que lo que estaba pensando precisamente, al hilo de todo lo que decís, es que yo luego también dentro de las pérdidas tengo distintas categorías. No sufro igual por unas pérdidas que por otras. Hay determinados asuntos que asumes la pérdida de una forma más pacífica, más tranquila. Y hay otros que, la verdad, lo asumo muy mal, muy mal. Sé que es algo que debería de corregir, lo sé, porque te lleva muchas veces, entiendo, que a la desesperación. Incluso, pues, no sé, en ocasiones, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí sí, a pensar incluso en dejarlo todo y comprarme unas ovejitas y dedicarme al pastoreo por el monte, que a veces piensas que es para lo que vales. Pero sí es cierto que esto no te pasa con todas las pérdidas. Hay veces que quizá enlazando con otro de los mandamientos, yo creo que son aquellos asuntos en los que confiabas plenamente en que la justicia, aparte de tu trabajo personal y todas las cosas que hemos estado diciendo, iba a imperar. Y no es así. Enlazamos ya con el último de los mandamientos. El número 10. Ama tu profesión. Trata de considerar a la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejos sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado. Yo digo con orgullo que en mi casa ya va mi hermano, bueno, mi marido, mi hermano, mi sobrino y ahora mi hija en breve. O sea, que creo que este mandamiento lo hemos más que cumplido. Yo lo sigo diciendo, orgulloso. Pues yo, desde luego, amo mi profesión. Creo que, además, la escogí como tal. Es decir, no hay veces que algún compañero ha podido salir rebotado y tal. Yo escogí esta profesión. No quise opositar, no quise hacer otra cosa. Tenía, desde que empecé, tuve dudas en el instituto. Me decía, quería hacer o bien derecho o bien medicina. Y si era derecho era para ser abogado. Y sabía y quería hacer esto. Ahora, proponerle a mi hijo que sea abogado. Os digo que, pese a que amo mi profesión muchísimo, mi profesión tiene grandes cosas y otras cosas que tiene o deja mucho sin sabores. Es una profesión delicada, una profesión que da lugar a que económicamente muchas veces dependa de factores externos. Una profesión que está implicado los siete días de la semana, los 365 días al año. Ahora, mucho más gracias a nuestro ministro de Justicia, ¿verdad? Que nos quita el descanso en agosto. Entonces, pues, claro. Oye, a lo mejor en otras profesiones se está mucho más cómodo. No. Pero vamos a la profesión. Tú sabes qué pasa, JR, que cuando te ven, es que no hace falta que les digas a qué dedicarse. Porque cuando te ven la pasión en tu trabajo, el día a día. Mi hija, por ejemplo, siempre ha renegado. Ha dicho, lo último que sería es abogado. Y ahí está ya, buscando qué máster va a hacer. O sea, al final, cuando ellos ven en ti el amor por la profesión, ver lo que haces a diario, ver cómo puedes ayudar. Porque mi hija se queja de que me llamen a deshora, me tal y me cual. Pero, claro, cuando luego le cuento la solución de los problemas de las personas, cómo han venido a ti en circunstancias malas y acaban teniendo una mejoría en su vida gracias a tu trabajo, no hace falta que tú les digas que se dediquen a esto. Es que van solos. Yo ya llevo tres, yo ya llevo tres por debajo, que solo de vernos han seguido nuestros pasos. Y espero que vengan muchos más. Los tuyos y los míos. Yo creo que, además, todos los que estamos aquí, nosotros y los que hoy no están con nosotros, se nos nota la pasión cuando hablamos de lo nuestro. Se nos nota. Yo dudé muchísimo, ya lo he comentado en otro programa, que quería ser una Indiana Jones de la vida realmente. Pero, desde luego, desde que decidí que era derecho, jamás me planteé ninguna otra opción que no fuera el ejercicio como abogada. No me planteé jamás opositar absolutamente a nada. Y yo creo que seguimos aquí y seguiremos y nos jubilaremos e inculcaremos esta misma pasión los que tenéis hijos en vuestros hijos. Los que no tenemos hijos, yo me precio de que ya hay dos hijos de amigos, que son como mis ahijaditos, que los dos quieren estudiar derecho. Y yo creo que es porque transmitimos esa pasión por lo que hacemos. Pero esa pasión, yo siempre lo digo una vez hablando con una psicóloga, quejándome, diciendo, yo quería haber sido bombero, yo creo que lo he contado una vez, quería haber sido policía, médico, veterinario, y he terminado siendo abogado. En ese momento estaba hablando con un poco de desprecio, igual tenía una crisis de fe, de mi pasión. Y ella me dijo, dice, no te das cuenta. Digo, ¿de qué? Digo, todas las profesiones que han dicho son para ayudar a la gente. Y tú has elegido, o la profesión te ha elegido a ti, porque yo considero que es la que me ha elegido, una profesión en donde estás prestando un servicio. Es curioso, nunca los abogados reflexionamos sobre eso o no somos conscientes de que estamos prestando ese servicio. Y no se nos ve así en la sociedad muchas veces. Salvo cuando tenemos a nuestro cliente y el cliente lo considera. No se nos considera... ¿Sabéis una cosa? Había alguien a quien yo quería mucho que decía algo que es verdad. La abogacía es un veneno. Cuando te entras en sangre, no la cambias por nada. Da igual que tú quisieras desde pequeño ser abogado o da igual que decidieras al final ser abogado porque no pudiste ser otra cosa. No importa. Cuando la pruebas y la ejerces bien, es un veneno que tienes en vena y que no cambias por ninguna otra cosa, creo. Mira, esto es un poco... Evidentemente reclamamos la dignidad del turno de oficio y por supuestísimo que tiene que ser un trabajo que realizamos que está mal retribuido y debemos de seguir exigiendo una correcta retribución y una correcta consideración. Pero yo siempre digo que el turno de oficio es un poco nuestra total vocación y dedicación. Porque siempre digo lo mismo. Todas las profesiones, más o menos que se dedican precisamente a lo que estábamos hablando a las personas, tienen un ONG. Médicos sin fronteras, enfermeros, bomberos... La nuestra es este. Evidentemente, parto de la premisa del principio, lo que he dicho, que es evidentemente que debe de ser un trabajo suficientemente retribuido y considerado. Pero hasta ahora, y yo, el maestro con el que empecé en el despacho, del que aprendí a ser abogada, no se pagaba el turno de oficio. Era algo a lo que los abogados estaban obligados y no se percibía ningún tipo de retribución. Y él era quien me inculcó y quien me dijo apúntate al turno. Yo ya venía a apuntar al turno, pero ciertamente hay veces en las que te resulta más satisfactorio en muchas ocasiones ayudar precisamente a quien sabes que no tiene otra cosa para ejercer su derecho que a ti. Que no se puede permitir más que tenerte a ti. Y es bastante, gracias a Dios, con nuestro actual sistema de derecho. Pero son pensamientos que hoy estamos muy filosóficos y son pensamientos que me asaltan así en este momento. Es que yo creo que el turno de oficio es el lugar donde podemos expresar nuestra vocación. Es el canal para sentirnos realizados como abogados. Por lo menos esa es mi experiencia. Porque igual me han llegado los asuntos más vivos, con más fuerza, con más energía, que más te han podido llegar. También te llegan por la parte privada. Pero sí que es verdad que como te llegan de golpe de tener una bofeta de realidad, es la forma donde canalizamos la vocación. Yo creo, en mi caso por lo menos. Sí, y además yo apunto a eso otra cosita más. Yo creo que el turno de oficio es la forma de devolverle un poquito a la sociedad lo que ella te haya podido dar antes. En nuestra España de hoy día y en nuestras edades y generaciones, muchísimas, muchísimas… Vamos, yo creo que todos venimos de la pública. No sé si algunos habéis hecho la privada, pero bueno, me da igual. Da lo mismo. El caso es que tenemos un sistema de universidades subvencionado. Subvencionado aparte por el Estado. Aparte de eso, hay muchísima gente, no es mi caso, pero hay muchísima gente que ha podido acabar la carrera gracias a las becas. Y el turno de oficio es una forma de devolverle a la sociedad verdaderamente, apuntando por supuesto a todo lo que ha dicho Yolanda. Hay que dignificarlo y que tiene que ser retribuido como debe de serlo. Pero es una forma de devolverle a la sociedad. No solamente es que se le devuelve… Con creencia. Con creencia. Totalmente. Por eso es puntualizado. No le está costando dinero. Por eso he puntualizado. Me refería a una forma honorífica. Claro, estoy de acuerdo. O sea, es una forma honorífica de devolverle a la sociedad al que no puede. O sea, es como a mí me has ayudado a estudiar. Yo, no a la misma persona, evidentemente, pero yo en este mismo sistema, ayudo a la medida de mis fuerzas al que lo necesita. Por supuesto, dignificación y, por supuesto, retribución como nos merecemos. Si os parece, hacemos un cambio de un giro. Estas cosas estaba al hilo de un artículo que leí en cinco días que dice las 10 actitudes que más nos molestan a los abogados, de sus clientes. Os las voy a lanzar, las 10 más o menos, y habláis sobre la que queráis. Cuando cuestionan nuestro criterio, cuando nos contratan por resultados, cuando nos culpan de lo ajeno, cuando el cliente miente, cuando dudan de que nos merezcamos nuestros honorarios, pese a haberlos anunciado con anterioridad, los impagos, estar conectados las 24 horas, la dejadez por parte de los clientes, los desprecios. No sé, eso es un poco la balanza de las 10 cosas que dicen que nos molestan. Yo no nos molestan muchos más, pero, por ejemplo, los impagos, dudar de los honorarios. Entonces, eso se va a la parte económica que nos duele, porque al final sí hemos hecho un trabajo importante. Pero yo creo que ha habido una evolución muy desagradable en el ejercicio, que es el resultadismo. Ahora nos miden por resultados y no por el trabajo. Y muchas veces no se consiguen los resultados. No sé, de estas que os he dicho, opinad, porque yo creo que tenemos para todos los gustos. No sé si las tenéis a mano. Bueno, yo me quedo con una de ellas que a mí es la que más me molesta, que me comparen. Cuando a mí viene un cliente, yo lo tengo por norma, a contarme lo que otro letrado ha hecho, suelo decirle que yo no tengo que entrar a valorar, sin tener todos los elementos, lo que otro compañero ha hecho. Y me molesta muchísimo que alguien me venga y me diga que ha estado hablando con un primo que es abogado, que le ha dicho que en el asunto que yo le estoy llevando tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello. A mí eso es que me puede. O sea, de verdad os digo que me dan ganas decirle al cliente, por favor, abandona. Claro, no lo puedes hacer, hay que ser un poquito más sutil, pero desde luego si mantienes su actitud, yo sí que le digo que abandono su defensa porque no está confiando en mí. O sea, yo creo que a mí la falta de confianza en mí es el límite. Si un cliente no confía en mí. Es una base, ¿no? La relación de confianza del cliente abogado es una máxima. Si no existe, no hay necesidad. Es decir, yo le digo al cliente, mire usted, si no confía en mi defensa, la defensa que planteo es tan simple como que busque otro letrado. No pasa nada absolutamente, es comprensible, no ocurre nada. Pero, bueno, hoy en día estamos más abiertos, somos más susceptibles de ese tipo de comparaciones, sobre todo con las nuevas tecnologías, con la llegada de Google, en el cual cualquier cliente llega, pone en Google el buscador no sé qué, separación de mutuo acuerdo, pone custodia compartida, pone delitos de no sé qué, y empieza a salir ahí cosas que, claro, ni saben interpretar, ni saben interrelacionar, ni te llenan el despacho, tal. O el típico cliente que te dice, no, es que el mismo asunto a mi primo le pasó esto, le concedieron esto, pues aquí tiene que ser lo mismo. Y tú le dices, está viendo el contenido, los autos y demás, no, aquí no puede ser. Y, claro, se lleva las manos a la cabeza y explicarle el por qué, que no pasa nada, para eso estamos, ¿no? Para explicarle al cliente los pormenores, el por qué, no todo asunto que parezca igual, es igual, porque jurídicamente un detalle puede dar un vuelco, etcétera. Sí, en efecto, es decir, las comparaciones son odiosas y, como tal, pues, oye, cada abogado, pues tenemos nuestra forma de actuar y es que así tenemos que trasladárselo con naturalidad al cliente, sin problema. A mí alguna vez, además, cuando me han dicho, siguiendo lo que decía Mar, cuando me han dicho, pues tengo mi prima que me ha dicho que es abogada y en este asunto tal, digo, pues vamos a hacer una cosa. Te lo llevas a tu prima. No, 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 yo cojo y llamo a la prima delante del cliente y explícame, explícame, porque cuando me choca o me cruje algo que no tal, entonces sin ningún problema. Es decir, yo en eso no tengo mayor problema. A mí de las cosas que más me molestan es la dejadez del cliente. Esto que tengas que andarle persiguiendo para que te aporte unos documentos que hace tiempo que le has pedido y que no sigue y sigue y sigue sin dártelos o sin facilitarte la realización de tu trabajo, porque realmente es eso, que lo que nos están es complicando la realización de nuestro trabajo. Yo creo que es lo que más me molesta, pero con diferencia, la pérdida de confianza, como dice Mar, para mí es el límite. La pérdida de confianza es lo que marca poder seguir realizando mi trabajo con ese cliente o recomendarle, como dice Mar, Mar, mira, no hay ningún problema. Si esto no hay la suficiente confianza, entiendo que debes de dirigirte a otro compañero, a otra compañera en el que confíes plenamente. La verdad es que si sumas todos, en el fondo todos nos molestan algo. Desde que te cuestienen el criterio, vas sumando. No es que seamos muy quejicas, sino que nos molestan. Hoy hablaba con un compañero que le molesta, que le llamen y le digan, ¿cuánto cobra usted por un divorcio? No, mire, yo cobro sabiendo qué tipo de divorcio es. Y en función de eso, puedo cobrarle un poquito más, un poquito menos, porque no es lo mismo un divorcio con tu acuerdo que un contencioso, un divorcio con cinco hijos que un divorcio sin hijos. O sea, pero ahora se ha corrido la moda de llamar a los despachos para decir, ¿cuánto cobra usted antes de hablar del tema? No, venga, el despacho, me dice cuál es el problema y yo le hago un presupuesto en función de eso. Claro, pero eso se lo debemos a estos compañeros que van poniendo pancartas y anuncios a Tochimoche de te llevo tu divorcio por 300 euros. Gracias a ellos, pues el resto de la profesión nos hemos obligado a contestar preguntas que no podemos, es que no podemos contestar, porque como bien ha dicho tu compañero, si yo no conozco tu asunto, ¿cómo te voy a decir lo que te voy a llevar? Bueno, yo acabo de terminar antes de ayer un divorcio de cuatro años y medio, cuatro años y medio, con cinco procedimientos en medio, dentro. ¿Voy a llevarle lo mismo a esa, a la persona que venga, que la voy a ver el día de la demanda y el día que lleguemos allí encima lleguemos a un acuerdo? Pues no. Totalmente de acuerdo. Y ya si queréis terminamos con la última reflexión. Estaba leyendo el blog de Óscar Fernández León, que también nos lo he pasado el otro día, que es que quiere que lo defienda, dígame toda la verdad, ¿no? Aquí hay una reflexión que la pone él en la cuestión, dice, entonces, usted no juzga a sus clientes. ¿Cuántas veces tenemos que corregir a…? Sobre todo yo cuando tengo algún chico en prácticas o alguna chica en prácticas. Nosotros no podemos entrar en el juego de juzgar a nuestro cliente, pero hay veces que lo hacemos y nos podemos llevar a una buena ofertada realidad al tiempo y nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. No sé qué opináis vosotros de eso, de lo de juzgar a los clientes, cómo evitarlo sobre todo, y si eso ha pasado, ¿cómo os habéis dado cuenta? Porque hay muchas veces que no somos conscientes de que estamos prejuzgando al cliente y eso lo está condenando. Yo tengo una máxima. Yo digo que soy un médico del derecho. El asunto llega a mi mesa, estudio en los pormenores que tiene y aplico una solución objetivamente. Es verdad que somos personas y muchas veces caemos en el error, pero yo intento recular. O sea, cuando me di cuenta que estoy juzgando a la persona, os prometo que he hecho atrás. Y, además, yo siempre las primeras frases que yo le digo, sobre todo, bueno, penal y en familia, claro, lógicamente es a lo que más me dedico. Yo siempre le digo lo mismo al cliente, cuéntamelo, porque yo no estoy aquí para juzgarte, estoy para ayudarte. Solamente saldrá la verdad que consigamos probar. Por lo tanto, necesito que me digas, pero cuidado, que aquí viene la trampa. Yo necesito que me digas todo aquello que podemos probar. Y me voy a la famosa película que ya nombramos en su día, Las dos caras de la verdad. No quiero saber si lo hiciste o no lo hiciste. Y si quiero, me aguanto. Lo que necesito es saber con qué cuento para poder defenderte. Sí que es cierto que esto, cuando lo llevamos al grado máximo en delitos graves, pues muchas veces es mejor decir, no quiero saber hasta el límite de la verdad. O sea, vamos a quedarnos en cuéntame lo que yo necesito para defenderte, porque si no entraríamos en el dilema. Pero siempre hay que pensar objetivamente en el problema y darle una solución. Nosotros no somos quienes, gracias a Dios, yo siempre lo he dicho. Si hay una profesión que admira en esta vida, es la de juez. Y es precisamente porque ellos sí que tienen que entrar a valorar y juzgar al cliente. ¿Nosotros? Yo quiero saber la verdad. Yo sí. Yo necesito, o no necesito, yo quiero saber la verdad porque resulta que si a mí el cliente no me cuenta la verdad, a lo mejor el contrario me la va a sacar. Y no voy a poder ejercer una buena defensa sin saber completamente esa verdad. Yo, si el cliente no me dice la verdad, cuando esté construyendo mi defensa o cuando esté construyendo, digamos, el ataque contra el argumento contrario, pues me va a faltar una pata de esa construcción. Y probablemente me puedan ganar por esa pata. Porque venga un testigo, por ejemplo, que pueda acreditar perfectamente eso. Yo no lo hice, lo puedo aseverar porque tal. Y de pronto aparece una cámara y aparece el señor ahí. ¿No? A lo mejor, a lo mejor podría haber. Sí, claro, pero es que a lo mejor es tarde y podría haber buscado otra línea de defensa distinta que hubiera beneficiado mucho más. Otra estrategia, claro. Claro, otra estrategia. Entonces, yo lo primero que le digo al cliente es que me cuente lo que ha ocurrido. Tal cual. Y yo no soy quien para juzgar. Entre otras cosas porque todos somos humanos. Y he conocido, y cualquiera de nosotros, los que llevamos derecho penal, hemos tenido y tenemos clientes que son las personas más normales del mundo y que han tenido, a lo mejor, un fallo. Un fallo gordo, además, incluso. O muy gordo. O muy gordo, penalmente hablando, me refiero. Y, sin embargo, ocho o diez meses antes era un tío o una señora pues exactamente que nunca había tenido un conflicto, que no. Es decir, cualquiera puede tener un problema. Yo no soy quien para juzgar. Para eso están los jueces. Yo estoy aquí para intentar solucionar jurídicamente una situación, para encauzar esa situación, para que sea justicia, defendiendo incluso al delito más grave. Bueno, si va a ser condenado, mi defensa estará dirigida a que sea la pena, la pena más baja dentro de lo que, como hemos señalado antes, con las normas de Couture. Oye, pues cada uno tiene su verdad y tiene su justicia. Y ese será mi trabajo. Pero, para ello, pero para ello necesito, en un principio, saber la pena. Hay una película brutal que a mí me impactó muchísimo, que es Crash. Crash es una película del año 2006 ya, que cuenta la historia de cinco personas y cómo, en un golpe, les cambia la vida. Son vidas cruzadas que se enlazan. Os la recomiendo porque es muy impactante en lo que estaba diciendo J.R. Es decir, gente que es normal, de repente hay algo que le cambia la vida y necesitas saber qué ha pasado realmente. Sobre la realidad, los que bajáis a prisión, yo creo que el concepto de contarnos la verdad cuando alguien ha estado en la cárcel cambia, ¿verdad? Yo creo que ellos allí, dentro de su cultura jurídica, tienen órdenes estrictas de contar exactamente lo que les interesa y no contarnos la verdad. Porque yo muchas veces, cuando he tenido a gente delincuentes habituales, es verdad que me filtran muchísimo la información. A veces hasta los puedo agradecer al entender que no me condiciona. O que soy yo el que tiene esa experiencia. Esos clientes que vas a asistir, cuando estás en el turno de oficio, a lo mejor, y vas a una asistencia. Y, claro, lógicamente, cuando empiezas la defensa, desde ese primer momento, lo que le preguntan, consume, para ver si buscas alguna sustancia, atenuante, obesimento, lo que sea, ¿no? Y, por supuesto, preguntas. ¿Tienes antecedentes penales? ¡Oh, no tengo nada! Yo no tengo nada. Y después llego al juzgado, hablo con el letrado de la Administración, con la letrada de la Administración de Justicia, y me saca 18 páginas de antecedentes penales una detrás de otra. Digo, pero bueno, por Dios, ¿qué es esto? Claro. Bueno, en efecto, y lo que dice Guillermo es cierto, ¿no? Hay clientes que, en efecto, se generan su propia verdad sobre los hechos, se generan su historia, te la cuentan como si fuera una máxima, aunque te la están contando, y dicen, esto no se corresponde en absoluto con lo que estamos viendo, ¿no? Y nosotros, como juristas, cuando llegamos a unos años, yo creo que, corregidme si pensáis de forma distinta, ya percibimos en esas entrevistas si nos están faltando la verdad o no. Y lo vemos claramente porque ya manejamos, pues, todas las declaraciones, pruebas. Y si nosotros lo percibimos, el juez lo va a percibir. Claro. Entonces, por eso... Y no está el que os ha dicho, porque a mí me pasa con los habituales, me pasa, le digo, bueno, venga, cuéntame, pero cuéntame la verdad. Y me dice, pero la verdad para ti o para el juez. A mí eso me ha pasado. Y yo, bueno, vamos a empezar por la verdad para mí, que ya te valoraré yo. Ya valoraré yo. Cuéntame la verdad. Es que daos cuenta que cuando están dentro, tienen un esquema de valores distintos. Muchas veces piensan saber más derecho que tú. Y muchas veces saben más derecho que tú, ¿eh? O sea, porque a mí me ha llegado a pasar de yo estar visitando a un interno y decirle, bueno, vamos a pedirte... No, señorita, si se lo pido yo ya. Bueno, pero como la... Sí, porque es que si lo pido desde dentro... O sea, y te explica, de verdad, ¿eh? Que dices tú, pues casi que me puedes dar tú a mí un máster de penitenciario y de penal, de penal. Ni te cuento. O sea, yo tengo... Este es el típico cliente que asiste en el juzgado, cuando lo detienen. Ya no lo vuelves a ver. No lo vuelves a ver porque además está interno... O sea, ha ido para prisión por otras causas y te lo traen el día del juicio y entras media hora antes de hablar con él. Y bueno, venga, vamos a ver. ¿Qué hacemos con tu oso? Y dice, no, yo ya lo tengo pensado. No, mira, yo no entré allí porque... O sea, perdón, yo entré allí porque es que yo era amiga de la hija del... Pero bueno, tú conoces a la hija del primer. No, pero da igual. Señorita, usted me cree a mí, que el juez me va a creer. Y te tienen preparada la estrategia. Entonces, ¿qué es así? Dice, por un momento, dice, bueno, que todo lo que yo me llevo preparado no sirve para nada porque es que llegó aquí y este señor me la ha cambiado completamente. No, mira, no. Tú vas a venirte a mi estrategia y si no te vale, pues ya veremos lo que pasa. O sea, pero es verdad, es verdad que con los delincuentes habituales hay mil anécdotas. Con respecto a las personas que se le cruzan el camino, que a todos nos puede pasar, yo creo que nadie está libre, de verdad que no, de verte involucrado, al menos en un procedimiento. Otra cosa es que te condenen. Yo por eso siempre creo en la segunda, bueno, en la segunda y en la tercera. Yo creo totalmente en la reinserción de las personas. Creo y confío en ella plenamente. Más si me cuando alguien es una persona que nunca ha cometido un delito y por algo puntual en su vida, pues se ha tenido que encontrar con eso. Pero con los que llamamos habituales, de verdad que da para escribir un libro. A mí me gustan más los clientes habituales que los novatillos. Porque sí, me entiendo mejor con los habituales. Quiero decir, en un momento determinado, cuando has preparado el juicio y a lo mejor no has podido prepararlo con ellos, pues porque están en prisión y lo que tú cuentas, Mar, te los traen un rato antes o tal. Te las cazan al vuelo. Según les estás explicando lo que va a ser la estrategia de defensa y tal, las cazan al vuelo. Sin embargo, los novatillos dudan, te hacen... No lo sé, lo ven de otra manera. Yo me entiendo mejor con los profesionales, sinceramente. Perdón por la risa. Sí, sí. Es así. Pero es que tienes toda la razón. Es que tienes toda la razón. Además que tiene subidilla, ¿eh? Tiene subidilla. Mucho más. Se aprende, se aprende de ello mucha estrategia. Mucho, mucho. Y le dice el juez, hombre, don Futanito, otra vez por aquí. Y ya empezamos mal. Y ya empezamos muy mal. Sobre todo, si la costumbre es a describirles cartas a los jueces, la siguen practicando. Porque les escriben... Describen Biblias algunos, que es un error brutal. Pero todos yo creo que te hemos tenido unos cuantos de esos. Yo tengo... Mira, yo tengo una anécdota de esa que no me voy sin contarosla. Un habitual. Es un drogodependiente que cada vez que salía... Además, yo creo que ya he hablado incluso de este señor aquí porque es que es mi drogodependiente 3, ya vamos. Y que gracias a Dios está curándose y parece que bien. Vamos a ver. Pero tuvo una etapa muy mala, muy mala. Era uno detrás de otro, uno detrás de otro. Pero bueno, tenía muchísimos asuntos abiertos, pero había uno que no lo habían abierto. O sea, habían robado al lado de su casa un objeto, no diremos cuál. Y escribió a su señoría para decirle que él no había sido el que había entrado en casa de su vecindad. Con seis asuntos abiertos en ese juzgado. Su señoría me llamó y me dijo, venga, letrada. ¿Qué hago con esto? Señoría, yo lo tiraba. Al final acabo investigado y condenado también por ese. O sea, tremendo, tremendo. De esas tengo una poca, pero ese es que me acordaré, vamos. Porque es que cuando fui a verlo le digo, pero vamos ahí, chiquillo. Y dicen, hombre, es que me he echado las culpas de todo. Y esto también te lo van a echar. Nadie te las había echado. Hasta que tú has dicho que no había sido. O sea, tremendo, tremendo. Yo creo que de habituales podríamos escribir un programa, o podríamos hablar un programa entero de anécdotas de delincuentes habituales. Porque la verdad es que se aprende muchísimo con ellos y la experiencia es impresionante. Tenemos que hablar un día de eso, de las medidas sociales que se deberían de tomar en vez de meterlas en prisión. De cómo se les puede cortar en el primer acto y no cuando, como decía Mar, cuando les han detenido siete veces. Yo he llegado a ver a un cliente habitual pedir que les metiesen en prisión porque lo que necesitaba era comer. ¿Eche? Claro. Estaba con la droga y no podía y no comía y estaba chupado. Al año que le volví a ver estaba gordo como un ceporro. Le había venido muy bien. He pedido uno, perdona que hable en el inciso, que pedía que se le congase un poco más de pena para poder salir con la prestación. Ah, bueno. ¿Así? ¿Así o no? Que no me puedo conformar, que me falta un mes para la prestación. ¿Cómo? Que me va a condenar solamente esto, un poquito más, porque entonces así salgo con el coca y yo alucinado. Eso es muy habitual. Yo he tenido, vamos, ya si queréis lo dejamos para otro programa, porque de artículos que salían en los diarios riéndose mis clientes. Tengo uno que lo voy a poner y lo pondré luego en el enlace cuando lancemos el tuit o lo que sea. Que se llamaba El pulgarcito ladrón. Esto es como una anécdota. El diario de Burgos hizo un artículo tronchándose de él y él quería denunciarle y quería meterle una querella porque se estaba riendo de él. Y básicamente es que había entrado a robar en un local de pintura y había roto el cristal, pero había roto los botes de pintura. Y entonces se fue con el dinero de la caja hasta su casa andando y había dejado las manchas de pintura por todos lados. Eso, él estaba muy ofendido por el artículo y realmente, bueno, es una anécdota muy divertida. Este señor se reformó totalmente. Es una persona que yo creo que ahora está funcionando muy bien, creo. Hace muchos años que no sé de él, pero estaba muy ofendido en este artículo. Que lo he recuperado ahora. Era del diario de Burgos de hace una tira de años, del 2014. No es nada. No es nada, no es nada. Pero vamos a pensar. He tenido algunos que se han fumado el cigarrito y se han bebido una botellita en la casa a la que han entrado y se han fumado las colillas y el ABN en la botella. Y otro que se ha cortado y ha dejado tal cual, tal cual, su cuella con sangre en el cristal. Facilitándoselo a la científica totalmente. De esas tendremos mil, yo creo que nos han robado. Un día hacemos, o podemos hacer un programa contando de letotas divertidas, de cosas que además luego no tienen tanta repercusión penal, yo creo, en muchos de los casos. Si queréis añadir alguna cosilla más o si no ya despedimos, pues despedimos. Yolanda, gracias por venir. Mar, JR, os vuelvo a dejar que os despidáis si queréis. Luego si no me echéis la bronca. Buenas noches. Buenas noches. Prometimos un programa corto, pero esto promete ser largo. Sí, buenas noches. Pues buenas noches a Yolanda, a Mar, a JR, por habernos acompañado esta noche. A los demás que estáis ahí detrás, pues agradeceros que un día más estéis con nosotros, que nos hayáis escuchado hasta aquí, hasta el final. Si os ha gustado el programa, pues nos dais un pequeño like al Evox o Spotify o la plataforma. Que os suscribáis en las distintas posibilidades que tenemos YouTube, nuestra página Evox, Spotify. Y sin más, antes de despedirnos, me gustaría recordar esos diez mandamientos que hemos repasado. Los diez mandamientos, nuestros mandamientos. Estudia, piensa, trabaja, lucha, sé leal, tolera, ten paciencia, ten fe, olvida, ama tu profesión, trata de considerarla vacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo, sabrá su destino. Sin más, nos despedimos, buenas noches y hasta el próximo programa.